El campo estaba bastante mal, fue complicado intentar jugar al fútbol, pero salimos a intentar ganar el partido y no se pudo dar. Nos vamos con un punto, nos vamos fastidiados, pero contentos con el trabajo realizado y contentos con que el equipo haya luchado hasta el final. Ahora a pensar en el próximo partido del primer equipo, pero también del segundo. Sí, la cabeza está en el filial, obviamente. Es un placer poder estar entrenando con ellos toda la semana y si se da otra oportunidad, pues aprovecharla y bienvenido sea. Pero claro está que el filial es nuestro equipo y es donde tenemos que estar dando el callo para luego poder estar a disposición del míster. ¿Cómo te has sentido en este segundo partido como titular jugando con el primer equipo? Bueno, estaba un poquito más cómodo, sí es verdad que esos nervios al principio siempre se notan, pero bien, bien. Estaba muy rodeado de compañeros que ya he tenido y la verdad que me han arropado mucho y muy contento con ellos. No es fácil ahora mismo jugar un partido con el primer equipo del Sporting por la situación del equipo tan comprometida. ¿Te sientes especialmente feliz por eso, por estar a un buen nivel en un día que no era fácil entrar hoy en el once? Bueno, sabemos que las cosas están yendo como están yendo, pero sabemos que este equipo puede revertir la situación. Somos los únicos que podamos revertir la situación, yo creo, y nos vamos fastidiados eso por la afición, por todos los que se han desplazado aquí. Han estado ahí mojándose y animando hasta el final, pero sí, nos sentimos también capaces de llevar la situación a buen puerto. Habéis dado un nivel más que óptimo. ¿Por qué al equipo le cuesta tanto hacer gol? No sé, si es verdad que tenemos ocasiones, no conseguimos materializarlas, pero bueno, eso llegará. Tampoco vamos a volvernos locos porque si no, sí que no entra ninguna. Entonces, nada, con calma y trabajo yo creo que conseguiremos eso, lo que te digo, revertir esta situación. ¿Tenías claro durante la semana que estaba la opción muy abierta para ser titular? Bueno, no, para nada, para nada. Sabía que había opciones de entrar en convocatoria por las bajas que había, pero titular nunca se me hubiese pasado por la cabeza. Sí es verdad que se da por culpa de la lesión de Cris, que nadie quiere entrar por estas cosas, pero sí, bueno, contento por entrar, por ser titular y por el partido realizado. Eres muy joven, pero dentro de esa falta de experiencia, tú notabas durante la semana que hay dentro, en el vestuario del primer equipo, que era una semana difícil. No sé si lo habéis hablado mucho los compañeros por la situación, ya sabes. Te pregunto del míster, de José Alberto. Bueno, nosotros estábamos centrados cada uno en lo nuestro. Sabemos que si trabajamos así y hacemos estos partidos, el míster va a continuar con nosotros, que es lo que nos importa, y trabajando así y jugando así, llegarán los puntos y las victorias y también podremos dar esas alegrías a la afición. ¿Tienes que te has ganado la opción de continuar en el primer equipo? No, no, pues yo tengo la cabeza centrada en el filial y luego, o sea, yo estoy contento con mi partido, pero el míster es el que decide y nada, eso está en sus manos. Yo estoy a su disposición siempre que lo veo oportuno, pero nada, no tengo eso en la cabeza. Bueno, muchas gracias, lo primero. Luego, estoy muy orgulloso, por un lado, de poder debutar en el fútbol profesional y más en el equipo en el que llevas luchando todo este tiempo, todos estos años, pero también nos vamos jodidos, fastidiados por no conseguir los tres puntos, que éramos lo que veníamos buscando desde el primer minuto y encima hemos tenido ocasiones, yo creo, para lograr los tres puntos. ¿Qué es lo que te ha dicho José Alberto justo antes de entrar al campo? ¿Te imagino esos primeros nervios, ese cosquillo cuando estabas calentando aquí en la banda de Anduba? Nada, me dijo que me relajase, que fuera yo mismo y que confiaba en mí y que lo íbamos a sacar adelante. ¿Y tú cómo te has sentido en estos primeros minutos que has jugado con el primer equipo, ahí jugando con el césped, que fue un poco determinante para el equipo, no? Bueno, el césped no estaba bien, pero no estaba bien para ninguno de los dos equipos, yo creo que nos pudo perjudicar un poco, pero tienes que acostumbrarte a las situaciones que hay y superarlo. Yo me sentí bien y eso, nada más. Pero te estabas durante la pretemporada siendo una pieza para el míster, pero sorprendentemente te fuiste, pensaste que ya no me vuelven a convocar, ¿cómo le has sentido otra vez volver a pisar con la titular? Bueno, súper orgulloso, muy agradecido al club, a José Alberto, al cuerpo técnico en general, a los compañeros que te hacen todo mucho más fácil día a día y muy orgulloso. Estoy centrado en el B, la verdad, y cuando tengan estas oportunidades, pues aprovecharlas lo mejor que pueda y nada más. Centrado en el B, la verdad, y en poder ayudar al primer equipo, lo que pueda. Sabes que le hemos preguntado muchísimo al míster, a José Alberto, por ti en ruedas de prensa. ¿Eras consciente de ello, que al míster, de alguna forma, por lo que estabas haciendo en el filial, se le pedía que tuviera a verte una oportunidad? Sí, bueno, yo creo que el míster siempre está pensando en mí, lo mejor para mí, lo mejor para el equipo, y si alguna vez cree que yo necesito ayudarle o me va a tener ahí y me conoce bien, va a tirar de mí cuando él crea necesario. ¿Cómo sacamos al equipo de ahí abajo? Trabajando como estamos haciendo, yo creo que no estamos teniendo suerte, estamos mereciendo mucho más en muchos partidos y trabajando como trabajamos cada semana, van a llegar los resultados y van a llegar muchas alegrías, yo estoy confiado. ¿No pesaba hoy la situación para salir a jugar, segunda parte, 0-0, el equipo, cuatro jornadas sin ganar, ¿eso no te ha pesado? No, para nada, he salido con muchas ganas de intentar conseguir la victoria y a por ello. Sé que el equipo está en la mejor situación, pero te quiero preguntar si en este día especial para ti había mucha gente del Sporting, no sé, estaban amigos, familiares, en la grada, no sé, es un día muy especial para ti, claro. Sí, bueno, es un día especial, mi familia está muy orgullosa de mí, vino a verme, todos mis amigos pendientes del partido, y nada, muy agradecido a todos, al cuerpo técnico, a jugadores y al club, ya lo he dicho. Continuando con la pregunta de Carlos, ¿te ha dado tiempo a mirar el teléfono móvil y los mensajes que tendrás? No, no, ahora no he mirado nada, la verdad, no me dio tiempo, tengo que ducharme y ya, para el vestuario y para el bus. Nada más. Enhorabuena ver todo, ¿eh? Muchas gracias.